Hola amigos de Contacto Informativo, buenos días, buenas tardes, perdón, le comento a usted, nos encontramos aquí en la calle Bocanegra de la colonia Insurgentes Norte, hace aproximadamente 30 minutos se registró la agresión contra de dos personas, un hombre y una mujer aparentemente en un intento de asalto, bueno, dejó lesionada a dos personas, aquí en el lugar ya se encuentran elementos policíacos que están resguardando el sitio, las personas, los lesionados fueron trasladados a bordo de un auto particular a un hospital cercano, le comento, es una mujer y un varón, quienes resultaron lesionados, por esta razón la movilización policíaca en esta zona de la calle Bocanegra en la colonia Insurgentes Norte, han llegado también corporaciones ministeriales que están tomando conocimiento de este hecho, hace unos instantes se presume que todo se trató de un intento de asalto y pues bueno, en medio de esta situación los criminales agredieron a balazos a las personas que en apariencia pues habrían puesto resistencia a esta situación y por este hecho bueno pues terminaron lesionados, es así como también se despliega un operativo en los alrededores de esta colonia, en las calles principales pues nada más ya por protocolo para tratar de dar con los presuntos culpables, yo lo voy a dejar a usted con la imagen local, no sin antes llevarle un resumen de los hechos probable intento de asalto en la colonia Insurgentes Norte en la calle Bocanegra, deja al menos a dos personas lesionadas con proyectil de arma de fuego, a nombre de nuestro compañero Eric Vázquez en el apoyo de imágenes, soy Omar Vázquez Valencia, también a nombre de nuestra gerente general, la licenciada Ana Palmeros, parte del reporte, parte de la información seguiremos actualizando a Más Adela.